Hola. Hola, ¿cómo están? Marcos, Stephanie, Conquistadores. Me encantan sus videos, en verdad. Todos los edits que me han hecho están muy buenos. Ay, pues yo voy terminando Hexatlón. La verdad sí me causó un poquito como de nostalgia verlos. También cuando Pato dijo lo de que nos llevábamos un poco mal al principio, pero pues ya después éramos súper amigos. Hacíamos travesuras. Saludos hasta Barranquilla. ¡Qué padre! Oigan, pues, de la operación les quería contar. Pues más que nada ya llegando a Ciudad de México, pues me... Tuve que hacerme resonancias. Lo que había dicho en la ceremonia fue que me habían dicho que era una luxación, pero los médicos en República me sacaron radiografías de mi tobillo y ahí marcaba que solamente era una luxación. Entonces llego a Ciudad de México y me hicieron radiografías de la rodilla hacia abajo, que era ya un poco más amplia la radiografía. Y pues salió que... Gracias por sus mensajes bonitos. Aquí los estoy leyendo. Salió que mi peroné está fracturado. También el primer día me dijeron que mis ligamentos, pues, estaban completamente rotos, después de una resonancia, claro. Y también mi cartílago corría peligro de que me lo quitaran, porque pues la fricción sí fue mucha, o sea, me torcí muy, muy feo el tobillo. Y ya después me quedé con esa información. Me dijeron nada más que cuando estemos como en la cirugía, pues vamos a ver qué tan grande es el problema, ¿no? Entonces ya, pues, claro que yo lloré mucho con mi novio de que cómo, o sea, no puede ser posible. También me hablaban que iban a buscar ligamentos, o sea, realmente sí me asusté demasiado. Fueron unos días muy, muy duros, en verdad que sí. Después de la cirugía, claro que estaba muy, muy preocupada. Y lo primero que le dije al doctor fue mi cartílago, o sea, ¿qué pasó con mi cartílago? Era lo que más me preocupaba, o sea, realmente que me quitaran el cartílago. Sí fue como, no puede ser. Entonces ya, como estaba muy sedada, me dijo que igual iba a ir a comentarme, pues cómo había salido de todo esto. Fue, pues no sé, duré sedada como, como qué les digo, como no sé, un mediodía, así, o sea, seis horas, siete horas. Ya cuando me levanté, ya más tranquila, ya con medicamentos, pues me explicó la situación. De tres cosas que les platico, o sea, primero me decían que el hueso. El hueso sí está fisurado, quería enseñarles, pero creo que aquí no tengo las fotos. Pero sí, el hueso sí está fisurado, pero me dijeron que no podían ponerle como una placa ni tornillos, porque diez centímetros arriba del tobillo no se puede intervenir y nadie lo iba a hacer porque pasaba como un nervio, un nervio que podía, si ese nervio se tocaba, podía afectar la movilidad de mi tobillo. Entonces, pues sí me dijeron que no, no iban a intervenir en mi, en mi fisura de peroné. Entonces, entonces ya, pues más que nada es eso, ya después de los tendones, después de los tendones, me dijeron que sí estaban muy dañados, estaban completamente rotos, y sí me dijeron que pues nada más iban a poner unos tornillos que ahorita son como nueva tecnología y solamente me pusieron eso. Y mi cartílago, que era lo que más me preocupaba, pues me dijo que no, que no le había pasado muchos, solamente se había dañado, que, pues o sea, el cartílago es todo esto, solamente se había dañado una parte, que fue la que como que limpiaron y ya todo normal. Entonces, de tres cosas que estaba muy asustada, o sea, como que me dijeron lo peor que podía pasar y de las tres cosas, nada más me hicieron una, que fue pues acomodar todos mis, mis tendones, que eso sí se, sí se dañaron, sí se rompieron todos. Pero pues nada, ya los doctores me dijeron que, que pues tengo que ser muy positiva, en verdad que todos sus mensajes los estoy leyendo, todos sus videos en verdad que me animan mucho, el que me digan recupérate pronto, claro que le voy a echar muchas, muchas ganas a mi recuperación, quiero ya estar al 100, yo también tengo, pues tengo planes, pero pues igual esos planes primero es la salud y pues de todo esto, claro que me está doliendo, me está doliendo mucho el, el que pues yo, claro que Exatlón para mí era también un sueño, era un sueño que yo quería cumplir, lo cumplí, a veces siento que ya de todos estos días que lo he pensado, pues a veces siento que el pensar, como lo dije en ceremonia, el para qué me pone en esta situación, a lo mejor esto tenía que pasar para que yo me diera cuenta de algo de mi vida y pues es afrontar, afrontar la realidad en lo que estoy viviendo y solamente darle para adelante a todo lo que viene, claro que la recuperación es un poco pues dura, porque pues son tendones que se están regenerando, tengo que darle a mi cuerpo tiempo, tengo que darle pues también ese afecto, el estar descansando, el estar pues tomándome mis medicamentos, que son demasiados, entonces pues nada, súper positiva en esto que viene y como les digo, ahorita estaba viendo Exatlón y los extraño demasiado, o sea yo quería estar ahí con ellos, era el tiro, yo decía no puede ser, yo quería ese tiro y pues así va a ser estos días, realmente pues voy a ver los tiros y voy a decir, chin, yo hubiera hecho esto, o yo hubiera tirado así, claro que eso va a pasar, voy a estar un poco triste de verlos, no sé, me da mucha tristeza la verdad, pero pues hablando de lo que tengo que afrontarlo, pues sí, así va a tener que ser y quiero leerlos un poco, yo también extraño, extraño mucho en verdad, mucho, mucho Exatlón, fue una aventura muy padre, la verdad fue muy, muy padre, muy bonita, el estar siempre como compitiendo, el levantarte todos los días y ganarte la villa, el ganarte, no sé, una llamada, sushi, porque pues nosotros estábamos ahí como siempre cocinando, yo en la cocina y la verdad sí, sí está muy padre, muy, muy padre, lo disfruté demasiado, claro que me quedé con ganas de disfrutarlo, como se lo dije a Rosique, en la ceremonia, en verdad que sentía que podía dar más de mí, pero pues bueno, como les digo, así pasan las cosas y pues para adelante. yo también extraño, extraño, extraño mucho. Ya quiero, ya quiero andar caminando otra vez, en verdad que ahorita estoy en la cama, o sea, ahorita me senté para hablar con ustedes, pero sí, sí me está costando pues levantarme, nada más me levanto de ir al baño, me vuelvo a acostar, como en la cama, en verdad sí está, nunca había pasado esta experiencia, ni en mi deporte, en verdad que sí está muy duro, pero tengo que, que hacerlo. El tiempo de reposo, me dijeron que en tres semanas no puedo estar haciendo nada, o sea, de que acostada en la cama, en tres semanas, y ya después, a la cuarta semana, no sé, creo que última semana de noviembre, primera de diciembre, empiezo a, a la bota, o sea, de que ya con bota, pisar un poco, ya tengo mi bota, mis muletas y todo, lista para ese momento, y ya después, empezar mis terapias, después de la cuarta semana, entonces pues, realmente sí es tardado, pero, pero es poco a poco, o sea, voy a ir poco a poco, como si estuviera aprendiendo a caminar, porque tengo un tobillo nuevo, en verdad que el doctor, guau, 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 el doctor, Diego de la Rosa, muy buen trabajo, en verdad que ya puedo mover mi tobillo, pero yo soy la que, la verdad, si me da miedo, estarlo moviendo, no, mejor así, tres semanas, tengo que ir a Ciudad de México a revisarme todavía, con él, y a ver cómo va mi, mi avance de, de la lesión, pero no, la verdad, yo siento que, que sí va, sí va muy bien, es que los estoy leyendo, el duelo de la Villa ahorita, pues estuvo muy bueno, el tiro, el tiro me gustó mucho, la verdad que, que fueron cuatro puntos, los que se, se equivocaron, ambos equipos, en verdad que, sí está muy bueno, y eso de, también la fuerza, qué padre, yo lo hubiera querido pasar, en verdad que extrañé mucho, mucho, el exacto, Brenda, un saludo, hasta, Jalapa, Veracruz, qué padre, Andrea, te quiero, sí, lo bueno, la verdad que ya, sí fue algo difícil, también, o sea, mi, mi novio me estaba esperando, en, en Ciudad de México, para no estar sola, o sea, realmente sí llegué sola, desde Dominicana, claro, y, pues me estaba esperando, ya le hablé un día antes, de que voy para allá, y me van a intervenir, y, y pues ya, lo bueno que sí, estuvo conmigo, porque no me podía parar, para nada, estaba muy difícil, ahí en el hospital, igual me atendieron, súper bien y todo, pero pues estar solita, sí era algo difícil, mi mamá dice que vaya a mis terapias, obvio sí, obvio voy a ir a mis terapias, mamá, y, gracias, en verdad, qué lindos, qué lindos todos, o sea, me están dando mucho, mucho ánimo, me encantan, en verdad que sí, le voy a echar muchísimas ganas, a mi recuperación, porque la verdad, si me dicen, de que tres, cuatro meses, y yo, claro que no, bueno, si me lo dicen, pues sí, verdad, pero, yo sé que voy a estar, ya, corriendo mucho, en un poco tiempo, o bueno, caminando, caminando, para, para ir moviendo mi pie, y que no se atrofie, tan siquiera, poder ir al gym, hacer, algo de tren superior, o algo, gracias, por todos sus mensajes, en verdad, en verdad, que sí, extraño mucho, a Lily, pues miren, la verdad es que, cuando yo dije, en la ceremonia, de que, quería decirle, a mi roomie, mi roomie, era Andrea, no, Lily, Lily era roomie, de Fion, pero, las extraño, ambas igual, a todas, o sea, extraño a todos, a todos, a todos, de mi lesión, pues ya, estaba platicando de eso, pero voy muy bien, voy muy muy bien, pues hoy es el cuarto día, después de, hoy, ¿cuántos días? tres, dos, me acuerdo, bueno, llevo poquitos días, después de cirugía, y pues, feliz, la verdad, feliz, de que, bueno, ya, tan siquiera en mi mente, ya está que todo mi cuerpo, está en su lugar, tengo unos tornillos flexibles, está, muy fuerte, pero, pues me dicen, que voy a estar bien, o sea, va a quedar como nuevo, entonces, no me preocupo, y yo sé que le voy a echar muchas ganas, ¿cómo me llevaba con Pato? Pues la verdad, como ahorita, si vieron el capítulo, que les dije que apoyaran a los azules, me llevaba muy bien, al principio, sí tuvimos una discusión, porque, pues como que chocábamos, no sé por qué, y hablándolo, o sea, ya llegamos súper bien, a un acuerdo de que, bueno, está bien, ya va, ni tú, ni yo, y nos respetamos, y bla, 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 pero empezamos a llevarnos súper bien, de que, nos dormíamos bien tarde, que haciendo bromas, y, queríamos asustar a Fiona siempre, y haciendo, no sé, cosas así, en la cocina, éramos siempre, Velociraptor, Malibú, Uppercut, y yo, si son fan azul, van a saber de quién hablo, mmm, te quiero mami, a ver, es que, se van, los mensajes, a la otra voy a poner mi laptop, ¿quiénes eran mis mejores amigos allá? mis mejores amigos, así, es que, pues la verdad, me la pasaba, con Velociraptor, Pato, y Berito, pero, ¿no? o sea, Fiona y Lily también, las adoro, Foggy también, o sea, es que, nos llevamos súper bien, en verdad que, que son increíbles personas, y las extraño todos los días, en verdad, ahorita que escuché a Foggy, de, que estaba diciendo de mis porras, Foggy, Foggy, era bien bueno, en verdad, gracias, gracias por sus mensajes bonitos, si llega a haber otra temporada, pues, primero, voy a pensar en mi rehabilitación, en verdad, o sea, tengo que estar al 100, que mi cuerpo esté al 100, y ya veremos lo que, marca la vida, pero estaría muy buena esa oportunidad, o sea, fuera muy buena, muy buena opción, pero pues, primero, a ver, si se me da la oportunidad, claro que, a mí me interesa, a ver, otra pregunta, pero me operaron, sí, sí, sí me operaron, de los ligamentos, me operaron, a su día, sí, de hecho, estaba contándome, el doctor, que, operó a varios, de Hexatlón, y, y que todo bien, qué padre, o sea, realmente, sí quiero, regresar a mi 100%, claro que ya, pero claro que hay, un proceso, para todo, tienes que ser mayor de edad, para ir a Hexatlón, no sé, no sé, realmente, no sé, yo creo que no, no me acuerdo, ¿con quién de tus compañeros, te llevas mejor de Hexatlón? la verdad, con todos, les digo, o sea, siempre andaba con Pato, Andrés y Vero, cuando Verito se fue, pues, también andaba con todo, Lili, Andrea, Andrea, no manchen, Andrea, es una, una persona, una persona, admirable, en verdad, que la Capi, súper buena, la adoro, en verdad, y la extraño mucho, y era mi roomie, siempre hablábamos, en las noches, de su familia, de su familia, de mi familia, del circuito, de estrategias, en verdad, que una tipaza, me encanta Andrea, sí, ya de mi operación, salí muy, muy bien, de venga, la alegría, la verdad, no lo sé, pues, supongo que, hasta que pueda caminar, porque ahorita no puedo, no, no puedo, en muletas, sí, pero no, no sería lo correcto, prefiero como, estar en reposo, y atender todo lo que, lo que me digan, Ernesto, te mando saludos, es que se van rápido, los mensajes, les digo que, que voy a poner mi lap, a la otra, sí, oigan, vi, vi un grupo, que me apoyan, lesbianas, un saludo para ustedes, también, vi un video, de, Mabelín, Mabelín, creo, la página, me mandaron mensajito, y les digo que, es que se van, o sea, yo los, yo les contesto, pero después ya no los encuentro, y ya no, ya se me olvidaba como que, cuál era el video, y así, pero mil gracias, en verdad, y pues nada, oigan, me da mucho gusto, que estemos aquí, platicando, que quieran, o sea, como saber un poquito, de mi recuperación, en verdad, decidí, como hacer este live, porque, pues, sí quería, como contestarles a todos, pero no, no tenía también el tiempo, les digo que me la he pasado, como dormida también, por las pastillas, me la he pasado también, pues descansando, y sí, he estado muy, muy triste, la verdad, también he estado un poco triste, ya sé, mis papás también me dicen, de que ya, o sea, pasa la página, ya tienes que, como que, empezar tu, tu rehabilitación, también mental, porque también esto, tienes que ser positiva, todo el tiempo, tienes que pensar, en, en que esto va a pasar, no va a ser para siempre, en que las oportunidades hay, entonces, tengo como que ya, también pensar un poco, en mí, en que todo va a estar bien, entonces, pues nada, estoy muy, 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 muy contenta, de, de todos sus mensajes, les juro que veo, todos los videos, me encanta, que me manden, los videos, en verdad, que también en TikTok, estaba viéndolos, y se pasan con sus edits, están muy, muy buenos, hasta mi voz de fondo, en la despedida, también otro tema, eso de, de mi despedida, pues cuando sales de Hexatlón, ya había, ya había vivido, la eliminación de Manu, de, de Vero, y, pues realmente, te sales de ahí, o sea, y ya no vuelves a verlos, o sea, yo, yo dije, no manches, o sea, es la última vez que los voy a ver, en persona, que dramática, la última vez, en, poco tiempo, o sea, como que la última vez, a ese equipo, en ese momento, en esa situación, entonces, sí, la verdad que, lo que les dije, fue de todo corazón, hicimos una, una super familia, en verdad que, que son unas personas, únicas, y, pues justo Dios, te pone a las personas, indicadas en tu vida, yo aprendí mucho, de cada ellas, en verdad que me llevo, lo mejor de esta experiencia, y claro que, que pues, quiero seguir con ellos, en mi vida, yo les dije, que nos vemos afuera, y eso va a seguir, o sea, claro que la familia azul sigue, y pues nada, entonces, es lo que yo les digo, todas esas palabras, salieron desde, mi corazón, y con eso, me quiero quedar, en este live, diciéndoles, que, pues, todo, realmente, soy yo, esta persona, que ven aquí, va a ser una Golden Arm, más fuerte, voy a salir de esta, voy a, pues, echarle todas las ganas, a mi recuperación, estoy, muy emocionada, también, por lo que viene, que si vienen, cosas buenas, o, cosas buenas, para mi salud, claro, siempre pensando en mi salud, y, pues, súper feliz, de también contar con su apoyo, me encanta, en verdad, que sus mensajes de aliento, y, ahí estamos, como quiera, en contacto, tengo que, como que, tengo unos, ya, unos medicamentos, que me esperan, el día de hoy, y esos medicamentos, en verdad, me tumban, pero, pues, vamos a, a, a platicar, un día de estos, más seguido, para que me hagan preguntas, ¿cuál era mi porra? Mi porra era, dale, Lily, síguele, tú no dejes de tirar, que este punto ganarás, ya sí, nos vas a escuchar, oh, sí, de hecho, en eso quedamos los azules, en que, pues, si cada uno, cuando se iba, íbamos a cantar, pues, la porra, así como se acostumbra, entonces, por eso, al último grito, oh, sí, porque era mi porra, fue muy triste, mi despedida, también, yo, yo lloré demasiado, esa, ese día, antes de entrar a ceremonia, ellos no sabían que yo iba a entrar, estaba yo, pues, atrás de, de cámaras, y, estaba incontrolable, en verdad, yo, no quería despedirme del exatlón, y, ya, claro que me decían, tienes que, calmarte, porque, pues, tienes que despedirme, despedirte, y así, no, y, pues, en verdad, sí fue muy duro, muy, muy duro, pero, bueno, los dejo, en verdad, que, gracias, gracias por estar en este live, y, saludos a todos, he visto aquí sus banderitas, Honduras, Colombia, wow, qué padre, les mando un beso, gracias, gracias por estar al pendiente de mí, igual, como quiera, después, nos vemos en otro live, los quiero, bonita noche, chau, chau, y, rantes, Gracias.